Hola amigos de Pasión por Motor Bienvenidos a esta nueva revisión que estamos preparando para ustedes El día de hoy vamos a hablar de este Ford Mustang Mach 1 1971 Que la empresa Sunstar ha preparado para los coleccionistas del Pony Car por excelencia Hablando del Mustang, de este modelo en particular Bueno tenemos que el modelo 71 es prácticamente la última generación O la última carrocería o la última evolución que se presenta sobre la versión original Presentada del Mustang en 1964 A pesar de que bueno es un modelo mucho más ancho y largo que el modelo que se presentó Pues bueno es una evolución que apareció y fue prácticamente la última en un formato grande Ya que a partir de 1973 el Mustang tuvo que empequeñecerse Y pasarse a una plataforma más económica de producción y de gasto de combustible que fue la Pinto Pero bueno eso ya lo conocen muchos de ustedes Los modelos Mach 1 aparecieron desde 1969 Eran básicamente una opción de equipamiento Sobre todo en los distintos motores que se ofrecían dentro de la gama Mustang Pertenecieron a versiones de equipamiento En este modelo 71 que es cuando ya se rediseña prácticamente en una profundidad La plataforma Mustang de primera generación En este modelo 71 que duró hasta 1973 Pues bueno se decidió que iba a ser una opción de equipamiento Sobre todo en niveles altos y sobre todo era para hacerlo ver más deportivo Ya que se refiere sobre todo a lo que es el acabado de pintura Como ustedes pueden darse cuenta en el modelo que tenemos aquí con ustedes Las defensas y lo que es la parrilla eran características de este modelo Mach 1 Los Mach 1 se caracterizaban por ser ofrecidos con las opciones de motor disponibles del Mustang Empezando por la 302 y en esta que tenemos aquí el 351 Que es un motor de 5.7 litros Ya hablando en términos más entendibles para nosotros Y eran las versiones más potentes también Mach 1 hasta final del año 73 Pues fue la opción de más rango dentro de la categoría Mustang Del Ford Mustang Y bueno vamos a hablar ahora ya más en concreto Del modelo que nos trae Soundstar Soundstar ya tiene algunos años fabricando este modelo Hace tanto esta versión Mach 1 como la Boss Que es la modelo 71 Que es cuando aparece esta carrocería En México tenemos la particularidad que en su momento por decreto No podían fabricar las compañías automotrices tantas opciones Así que a partir de 1971 que se renueva el Mustang Pues solamente estuvo disponible en el 71 y el 72 La carrocería Hardtop Que es la que conocen muchos con el cristal trasero vertical Y la Fastback Como la que vemos de este Mach 1 71 Es solamente su versión en 1973 en nuestro país Pero bueno Desde 1971 están disponibles ambas carrocerías Como casi siempre ocurrió con el Ford Mustang Y bueno Soundstar nos replica aquí este modelo de 1971 Que es cuando se presenta ya este rediseño bien les decía Y bueno tiene aproximadamente unos 10 años que se está produciendo esta carrocería Dentro del catálogo de Soundstar en escalón 18 Con muy buenos acabados francamente Soundstar se ha caracterizado siempre por manejar de inicio Mucho producto de corte americano Mucho vehículo clásico Muy pocos Moscow Cars para ser sinceros Y bueno la verdad el producto desde que apareció ha tenido buena calidad Estaban dentro de la gama media alta de producto Y últimamente pues bueno también los costos los han llevado a tener A mantener su calidad afortunadamente Pero si han tenido que incrementar sus costos Afortunadamente también han puesto atención en mejorar algunos aspectos De acabados Muchos modelos están presentando ya inclusive Alfombrados que originalmente no tenían Aunque en este caso este Mustang no lo tiene Ese tipo de acabados Pero bueno vamos a verlo por partes Tenemos la característica parrilla de tipo panal Como en el modelo original que bien les platicaba Tenemos estos cuartitos Las intermitentes Colocadas de manera horizontal Que no vertical como en el modelo 73 Que muchos conocen Y si vemos lo que es el cofre Pues bueno viene bien pintado Nos gusta estos acabados que vemos en el modelo Es un molde con más de 10 años en producción Y francamente está muy bien elaborado Tenemos mucho detalle de pintura Para diferenciar lo que son distintas zonas del motor No tenemos cableado pero si tenemos distintas piezas Y distintos tonos de pintura Inclusive en tonos mates Para poder diferenciar estas zonas del vano motor El motor es el 351 Bien les comentaba De este Mustang Mach 1 Tenemos si nos damos al costado Los cuartitos En piezas separadas Eso nos encanta Esta barredora también en una pieza separada Y también lo que son las luces de posición También acá abajo Son piezas separadas Eso nos gusta Y el cofre también presenta la característica Toma Ram Air Que son para refrigerar obviamente mejor el motor Para darle más acceso al aire Que ingresa al motor Tenemos pata de gallo en ese cofre Que bueno es ahora sí Que era lo común en los modelos de hace 10 años De cualquier gama prácticamente De vehículos a escala Y si nos pasamos a lo que son las puertas Tenemos también puerta con apertura de pata de gallo Un acabado de pintura que realmente nos gusta Inclusive las características franjas laterales De este modelo Mach 1 Están muy bien pintadas En un tono mate Y también muy bien delineadas Lo que son las letras De los anagramas Mach 1 Como en el modelo original Abrimos la puerta Y también vemos Lo que son los forros de las puertas Muy bien reproducidos Inclusive con partes perforadas También es algo que No vemos en prácticamente Ningún otro fabricante O si acaso agregan piezas Pero en este caso Bueno han hecho una pieza Muy elaborada afortunadamente También dándole toques de color En distintas zonas Para diferenciar lo que son Las partes distintas de este forro En el interior Pues también lo que les comentaba El modelo No viene alfombrado Pero sí trae lo que son Distintos tonos de pintura En las zonas que corresponden Está muy bien acabado la verdad Sobre todo lo que son los asientos Sí tienen esta pintura mate Que también simula perfectamente Lo que es la piel Y tenemos también En lo que es el tablero Algo de tonos de pintura Para diferenciar Lo que son relojes Los arillos Y también las zonas Como de madera Del volante Ya yéndonos Un poquito más atrás Vemos estas Estas preciosas ruedas Lo que les había comentado En algunos otros videos Ya los fabricantes De miniaturas escala Muchas veces Ya no están dispuestos A pagar A los productores De neumáticos Por la licencia Y ya no colocan La inscripción De los neumáticos originales Regularmente nos las dejan En negro Y en esta ocasión Pues bueno Sunstar Se ha esforzado Y ha colocado Estos anagramas De BF Goodring Que son las llantas Que originalmente Equipaba este modelo El acabado De los rines También es espectacular La verdad Nos gusta mucho Este acabado Cromado Pero que no es Exageradamente brilloso Que no se ve falso Es un tono Un poquito opaco Pero nos gusta Realmente ese acabado Que maneja Sunstar Y también vemos Acá en la parte Final de la carrocería Este cuartito En una pieza separada Ya yéndonos A la parte de atrás Tenemos La característica defensa Y las calaveras De tres piezas Y viendo lo que es El motel La tapa de la cajuela Pues bueno Es una pieza Muy pequeñita Como en el modelo original No tenemos nada De acabado en el interior Nada más la pieza En plástico negro Y el característico alerón Que va sobre la cajuela En estos modelos Match One De 1971 Es un modelo Realmente espectacular A muchos les encanta Esta carrocería Del Mustang Y bueno Como no Es un modelo Realmente Emblemático Para muchos Nos encanta El acabado Que Sunstar Le ha dado A este producto Y bueno Otras marcas Que han producido Este modelo Match One En escala 1.18 Han sido Auto Art No digo con la misma calidad Pero la verdad Con unos acabados Muy cercanos Y prácticamente Salieron con un par de años De diferencia También hace Una Aproximadamente Unos ocho años Salió el modelo De Auto Art Que también los surten En versiones Match One Y en distintos colores Específicamente También el modelo 71 En escala 1.24 Solamente una ocasión Llegó a producir Motor Max Estos Ford Mustang Match One Y sin embargo Han seguido produciendo Las versiones Sport Rough Y ya yéndonos A escalas más pequeñas Pues las empresas Johnny Lining Empresas como Mattel A través de Hot Wheels También han fabricado Estos modelos En escala 1.64 Y más recientemente La empresa Auto World Ha producido Estos modelos Match One En escala 1.64 En sus series nuevas Moldes nuevos Que nada tienen que ver Con los productos Que habían salido De Johnny Lining Recuerden Somos Pasión por Motor TV aquí en YouTube Pueden seguir Nuestros videos Por supuesto Cada semana Tenemos estrenos En Facebook Nos pueden encontrar Como Pasión por Motor Autos Escala Escríbanos Sugieranos lo que quieren ver Aquí en su canal Y también por supuesto Tenemos nuestra tienda En el Distrito Federal En el centro De la Ciudad de México Encuentren la dirección Anotada En las anotaciones Valga la redundancia De este video Muchas gracias ¡Suscríbete!